Nena Nena Yo me banco a tu familia Vos aguantate a la mía y ya deja de rezongar Que somos demasiado gallinas Que tú tenemos podrida de cantar y festejar Que tengo la cabeza dura como un fierro Porque ya hice hincha de ribera hasta el perro Nena Yo te doy lo que me pidas Pero hay cosas que en la vida no las puedo controlar Nena No te pongas triste Es difícil de explicar Pero te juro que mi alma está cruzada Por tu cariño y una banda colorada Nena, yo he nacido hincha de ribera Y sabes que es imposible que alguien no pueda cambiar Nena, no tardes con la comida Que después del mediodía me las tengo que picar Vamos que ya empieza la tercera Y si no cuelgo la bandera después no tendré lugar Cuando termine sabes que vuelvo enseguida Si la jornada se hace larga y aburrida Nena, deja la tele encendida Anda a la casa de tu tía o llámame al celular Nena, no te pongas esa ropa que a mi mente vuelve loca Justo ahora que me voy Nena, que me haces con esas ligas al oído No me digas esas palabras de amor Mejor anda a vestirte y ponete un abrigo Y por favor venite a la cancha conmigo Vamos nena, irritemos juntos Que vas a tomar el gusto a disfrutar con el campeón Nena, no te pongas triste Es difícil de explicar Pero te juro que mi alma está cruzada Por tu cariño y una banda colorada Nena, yo he nacido hincha de ribera Y sabes que es imposible que alguien no pueda cambiar Vamos nena, solo Ozzy River Son los que siempre consiguen a vivir a hacer vibrar